Los niños de la aldea El Obrajuelo en Villacanales recibirán mochilas para iniciar el ciclo escolar 2019, pues una iglesia evangélica de Villahermosa está colectando bolsones para llevarlos a estos pequeños y poderles dar a ellos un inicio escolar digno. La bolsa plástica en la que los niños de la aldea El Obrajuelo en Villacanales llevaban sus cuadernos quedará en el recuerdo. Una iglesia evangélica de Villahermosa está colectando mochilas para llevarlas a los niños de esa aldea. Hay una aldea que se llama El Obrajuelo en Villacanales, donde hay mucha necesidad, aunque creo yo que en Guatemala hay muchos, muchos lugares con bastante necesidad, pues El Obrajuelo en Villacanales está a una hora y media de acá de Villahermosa, gente de muy escasos recursos y niños también que empiezan este ciclo escolar llevando sus útiles escolares en bolsas de plástico, bolsas de papel. Entonces, allá en El Obrajuelo hay una iglesia, trompeta final también, donde llegan muchos niños, entonces nos pidieron ayuda para poderles llevar una mochilita, ¿verdad? Si usted tiene alguna mochila en buen estado que desee donar, puede llevarla a la iglesia de la trompeta final, ubicada en el sector 9 de Villahermosa 1 en San Miguel Petapa. La iglesia está ubicada en lote 36, Manzana B, sector 9, Villahermosa 1, San Miguel Petapa. Se llama la trompeta final. Aquí pueden traer sus bolsones, sus mochilas, ¿verdad? Que ya no usen, que ya no utilicen. Si por alguna razón no puede llevarlas, puede comunicarse al número telefónico 5649-5411 para que las vayan a traer a donde usted les indique. Con el inicio del ciclo escolar también inició el programa de escuelas seguras que para este año se contempla...